Sabor De vallón con el martillo del ritmo travieso En mi esqueleto golpeó No sé si fue el bongocero Con el veneno de los bongos O las burbujas del refresco Pero caí en sus brazos Palabra del dos Bésame Con delirio y pasión no hay ven Bésame Deserrájame el alma ven Bésame Con tu boca en mi boca que tengo sed De tus labios salados Purito pecado Bésame Atorríllame el pecho ven Bésame Róbame la habla de una vez Bésame Con tu boca en mi boca moreno ven Que me saben a gloria Bendita a tus labios Sabe Su cintura en el bolero amarrado Tiene más peligro que un hasta De mi ore con su pecho en mi pecho Granuja me estruja emocionado Con esta lengua embustera Peor que la culebra viada Me invita a ver el paraíso Que hay en su piso y caigo No me sé negar Bésame Con delirio y pasión no hay ven Bésame Deserrájame el alma ven Bésame Con tu boca en mi boca que tengo sed De tus labios salados Purito pecado Bésame Atorríllame el pecho ven Bésame Róbame la habla de una vez Bésame Con tu boca en mi boca moreno ven Que me saben a gloria Bendita a tus labios Bésame Con delirio y pasión no hay ven Bésame Deserrájame el alma ven Bésame Con tu boca en mi boca que tengo sed De tus labios salados Purito pecado Bésame Atorríllame el pecho ven Bésame Róbame la habla de una vez Bésame Con tu boca en mi boca moreno ven Que me saben a gloria Bendita a tus labios Bésame 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 ¡Gracias!